Necesito tramitar mi licencia de conducir. ¿Dónde podré ver los requisitos? Yo creo que tendrás que ir a la Secretaría de Movilidad y Transporte a preguntar. Evita dar tantas vueltas. Ingresa a la página web de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, cemer.morelos.gov.mx. Encuentra el registro estatal de Trámites y Servicios en la pestaña Trámites. Selecciona Gobierno del Estado y la dependencia a la que asistes. Se desplegará un listado de sus trámites. O, escribe una palabra clave para encontrarlo fácilmente. Da clic en el trámite que deseas realizar y descarga o imprime la guía de trámite, donde te muestra requisitos, costo, tiempo de respuesta, entre otros datos. Así que no olvides revisar el registro de Trámites y Servicios de la CEMER para tu próximo trámite. Mejorita y la CEMER, trabajando para defender tus derechos. Morelos, anfitrión del mundo.